quiero mostrarles una parte del vídeo anterior aquí le pusimos escuadras de varilla de media para que quede muy bien este trabajo bueno mis queridos amigos esta es una casa económica y muy elegante aquí les muestro una panorámica desde arriba presten mucha atención cada escena es muy importante quédense hasta el final del vídeo pónganse cómodos y vamos a empezar mis queridos amigos hola mis queridos amigos del canal de youtube quiero hacer un pequeño recorrido para mostrarles lo que está avanzado hasta aquí el proyecto de la casita de 6 x 7 de a poquito ya va dando el modelo todo esto va con molduras aquí a una bonita escalera y le vamos a poner granito o piedita lavada a lo largo de esta serie de vídeos ustedes van a ver cómo va evolucionando esta construcción ya miren aquí va la caja de breaks la caja de mandos aquí muchos me han dicho maestro tú no le has puesto varilla que se va a caer la casita pues no miren aquí está varilla de media en ángulo lo mismo está acá a mis queridos seguidores esta casa es pequeñita pero guau es bien confortable más que todo el amor que aquí va a irradiar de la familia también aquí vamos a hacer un bonito mesón y si ustedes en los comentarios dicen maestro hay un bonito mesón con desayunador lo podemos hacer mire podemos proyectar y de aquí lo hacemos así redondo con desayunador así redondito y todo de granito que les parece bueno para esta construcción como siempre estamos aquí con el maestro freddy y el día de hoy se incorporó otro maestro vamos a preguntarle de paso el nombre hola mesito cómo le va cuál es su nombre carlos carlos y carlín mire es un maestro muy bueno también la mañana se ha hecho un andamio ha pegado los bloquecitos de hecho los linteres de las ventanas pues ya le está desarmando y ya lo va a hacer a la colocación de bloque de la parte de acá no del costado ya pero maestrito entonces síganle no más el trabajo y bueno mis amigos ahora quiero mostrarles sobre los linteres que han hecho los maestros en la mañana miran le han puesto dos clavitos aquí en los nervios ya es una buena manera para ahorrar tabla porque caso contrario se debe poner unas tablas largas ya pero esta es la segunda opción le ponen un pedazo de madero aquí y un clavito aquí y otro acá bien y lo mismo le hicieron aquí un clavito en el nervio justo en el nervio no en el bloque porque como esto es poro no va a quedar bien y otra acá ahora mire otra cosa también que les quería decir que para ustedes no estés en debilitando la pared cortando con la amoladora cada vez que ustedes colocan un bloque por el huequito de bloque le van subiendo la manguera o sea ponen un bloque y le van sube sube la manguera en cada fila de bloque van subiendo ya miren así va si ven ahí está subiendo 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 hasta la altura deseada ok ahora les voy a enseñar cómo se coloca un cajetín en el vídeo anterior ustedes miraron cómo colocamos bloque la parte baja pues las mangueras quedaron ahí enterradas pero antes de eso uno ya se pone una señal ahí esta es la segunda opción ya le pusimos una señal ahorita ya le golpeamos ahí tenemos la manguera en la parte interior ya mis amigos recuerden colocar el cajetín a la base de arriba 50 y a la base de abajo 45 mire ya ahora aquí el cajetín deben comprar ustedes de plástico porque antiguamente venía de fierro y se oxidaba pero el mejor de plástico me retiramos de un orificio también el otro en el que tenemos previamente hecho una rayita ahora si le vamos a golpear si lo picamos bastante porque tenemos que poner cemento y arena mira aquí tenemos ya listo esto lo vamos a poner primero en la parte interna ya van a ver cómo va a quedar una chulada mis amigos bueno seguido de eso con un cuchillito puede ser tipo sierra lo cortamos la manguera ahí bueno después que le cortamos la manguera no es cierto agarramos un pedazo de alambre de unos 60 centímetros de largo lo ajustamos ahí y lo alamos lo más que podamos hacia afuera y acá abajo en el nervio le ponemos un clavito de unas 3 pulgadas y le damos la vuelta ahí miren y ahí está seguido de eso vamos con unos pedacitos de funda de de cemento debemos mojarle lo tapamos los huequitos ahí ya tenemos esta es la segunda forma de hacer este tipo de trabajo otra cosa es cuando estamos ya colocando los bloques de una buena vez lo vamos poniendo las mangueras esas son las hay dos opciones mis amigos lo que pasa es que si me traen los cajetines entonces lo estamos haciendo la otra forma ok y ahora seguido de eso ahora el siguiente paso mis amigos es poner la mezcla miren miren cuando ustedes tienen una mezcla muy aguada lo botan al piso como el piso está seco no es cierto miren le dan las vueltas ahí automáticamente se le seca miren ahí está eso es un tips miren ya está seco y ahora si lo ponemos más ahí ahí está limpiamos el área que necesitamos ya ahora recuerden que hace un momento sacamos los anillos de aquí del cajetín para que quede mejor con la ayuda de un cuchillito lo que he hecho es le he cortado toda la parte de las uniones ahí ya para que no me estorbe ahora si ya es momento de poner vamos a dar un golpecito y lo vamos a ir acomodando de acuerdo al nivel ahí está y ahí lo sellamos la parte de aquí el huequito ya miren ahí está y así el momento de lucir también podemos poner una funda más grande para que no se llene de mortero bueno por más seguridad ahí ahí está y una vez que ya fragua ustedes ya le pueden retirar el alambre y nos queda súper bien mis amigos espero que les haya gustado este pequeño tips de construcción esperemos seguirles haciendo más videitos así pequeños para que ustedes aprendan y ponen en práctica esto de la construcción que es muy bueno ok quiero compartirles un secreto de cómo colocar bloques utilizando una regla de aluminio aquí es muy fácil ponemos verticalmente la regla porque ya hasta aquí están más de siete filas se vino pegando verticalmente con un piola todo bien con nivel con plomada pero en este caso lo vamos a hacer solo con la regla de aluminio ya que la regla es de dos metros cincuenta de largo y queda muy bien en este video ustedes van a ver cómo se hace de una manera tan fácil mis queridos seguidores para mi amigo Darwin Córdoba que me estaba preguntando sobre esa herramienta que me hice pues en el próximo video espero mostrarle pero una herramienta más grande ok quiero aprovechar este momento para mandar saludos para Liz Celeron allá en Colombia para Jesús Montero en Panamá para el señor Elberto Cabral y su esposa en la República Dominicana para Guillermo Martínez para Marcos Parrales en Valencia Ecuador para Paulinho allá en Perú éxitos mi hermano con tu canal de YouTube así que si pueden apoyenle a mi amigo Paulinho allá en Perú ok también saludos especiales para Sandro Varela allá en Buenos Aires Argentina espero que les haya gustado todas estas tomas las hizo mi hijo ok esta historia continuará nos vemos cuídense chao chao mis queridos amigos chao